Estamos enganchando este vivo señores para tirarle la barra de ruedas Una mojarra amigos, una mojar rota Una mojar rota amigos, vamos a tirarla Ahí está, esto está duro Esa es la mojarra al vivo amigos Esa es la mojarra al vivo señores Y me parece que es un ambellá Por la forma de moverse Es un ambellá, exactamente No para Escuchen eso como hace amigos Me avisa ahí si cualquier cosa No, voy a hacer el correo, tengo que caer de atrás Es un tiburón ¿Un tiburón? No creo Ah no, viene para acá Agarra el tiburón Dale, dale, dale No Agarra el tiburón, no No, no, no No, no, no Chach Dale para la Le cobran pues si no Estamos cayendo atrás amigos Avísame si necesitas, si te ayudo Un tiburón Un tiburón Un tiburón Un tiburón Pero enorme, no Ya lo vimos amigos, es un tiburón Lo mejor que hace él es para tirar el tiburón Lo mejor que hace él es para tirar el tiburón Es casi el tamaño de la mitad del bote Vale Ahora sí No, no Le damos un poco más No, no No, no Dame un ladito ahí Para posicionarme bien No, no Ya Se lo voy a Alan Señor Vamos a traerlo ahí suavecito Por supuesto, ya lo cogí ya cansadito Ve buscando la pinza ahí si quieres ¿Qué? 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 Mira los ambellacas al lado ahí Ajá Ahí está amigos, el tiburón Vamos a ver si lo podemos sacar Ya, ya se rindió ¿Ariel? ¿Ariel? ¿Qué? Ya se rindió Ahí está Ahí está amigos ¿Ariel? ¿La pinza? Espera tío La pinza Bueno Mira en qué chulada Cuidado, cuidado, cuidado Por poco me tira la cámara para el agua Abre algo Tranquilo, tranquilo No, es que no me quiero encender la cámara Pero tuve que dejar a Alan Porque ya yo no podía más Miren eso Miren qué clase de animal es Ahí está el tiburón Este no es toro Ey, no es toro Esto es otra cosa Vamos por aquí Quítale No, si está enganchadito El bembito nada más Míralo ahí Sí papi, pero yo no me arriesgo Mira los dientecitos ¿Cuándo? Cógelo con la pinza Por aquí afuera ¿Dónde está la pinza tuya? Mírala ahí está Solo desenganchala por ahí Mira, mira aquí está nada más No, no, no Desenganchala ahí abajito No, pero con la pinza tuya no O coge el... No, con la pinza más larga Coge el bichero Ahí está, amigos Vamos a meter mi mano ahí Ahí está ¿Ya? Ahí lo dejamos, ahí sí Ahí se va, señor ¡Uh, uh, uh, uh! Ahí está, amigos